¿Qué es la relación con el Congreso, con el Senado? Y de la forma como nosotros podemos abordar la problemática. Hemos definido tres objetivos básicos de trabajo. Uno es fortalecer la relación en los temas más estratégicos como son el tema de seguridad hemisférica, el tema de migración, el tema de la Alianza para la Prosperidad, el tema de cómo generar más prosperidad en Honduras, el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Esos son elementos fundamentales. Segundo, cómo hacer de que la Alianza para la Prosperidad, los recursos de la Alianza para la Prosperidad puedan fluir de manera mucho más rápida y mucho más eficiente al país. Recordando que en gran parte de eso va a depender de la capacidad interna de ejecución. O sea, no solamente depende de Estados Unidos, probablemente ahorita sí, pero una vez que se comiencen a liberar, que ya comenzaron en el pasado 20 de diciembre, ya se liberaron los primeros recursos para la agencia de cooperación USAID. Todavía estamos en proceso, no sabemos exactamente el monto, pero vamos a llegar en ese proceso. Y el tercer pilar fundamental es tener una relación mucho más cercana y de mejor atención con los ciudadanos hondureños que viven en Estados Unidos. En ese sentido, no, yo creo que el presidente Trump no ha hablado en este momento de eso. Nosotros tampoco estamos en esa agenda. Lo más importante es hacer una evaluación de lo que ha sido bueno y lo que no ha sido bueno para el país. Y que si en un momento llega ese proceso, pues estar preparado. ¡Gracias!